Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente intervención en sus redes sociales, la diputada de derecha Camila Flores, conocida por su fervor patriótico, respondió con una crítica feroz a las declaraciones de la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien en una rueda de prensa afirmó que el actual gobierno se preocupa mucho más por los carabineros que el anterior. Flores, claramente indignada, calificó a Vallejo como la reina de las mentirosas. Flores aseguró que Vallejo emitía mentiras descaradas con una desfachatez impresionante, afirmando que nadie creía sus palabras. La crítica de Flores se centró en la hipocresía de Vallejo, recordando cómo ésta y sus seguidores del estallido social fueron responsables de destrozar la flota de vehículos de los carabineros, lo que hace ridículo que ahora se jacte de haber tenido que comprar vehículos nuevos. Esta doble moral, según Flores, dejaba a Vallejo completamente humillada y en ridículo. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Ministra, usted definitivamente va a terminar titulándose de mentirosa profesional. Que a nadie le cree nada. Lo peor de todo es que parece que la única persona que cree sus mentiras es usted misma. Y está tan autoconvencida de que está diciendo la verdad que lo repite sin pudor alguno. Pero los chilenos tenemos memoria. La ministra Vallejo tiene cara de decir que el gobierno anterior fue el que abandonó a carabineros de Chile. Cuando ellos fueron los que propiciaron la insurrección del año 2019 en nuestro país, que desencadenó en tener a más de 5.000 carabineros heridos, a casi 800 vehículos de carabineros de Chile dados de baja. Precisamente por lo que ellos provocaron, porque intentaron hacer un golpe de Estado o un gobierno electo democráticamente como lo fue el del presidente Sebastián Piñera. Ministra, usted definitivamente va a terminar titulándose de mentirosa profesional. Que a nadie le cree nada. Lo peor de todo es que parece que la única persona que cree sus mentiras es usted misma. Que está tan autoconvencida de que está diciendo la verdad que lo repite sin pudor alguno. Pero los chilenos tenemos memoria. Camila Flores no se limitó a simples descalificaciones, sino que presentó argumentos sólidos y contundentes para desmentir las afirmaciones de Vallejo. En sus redes sociales, Flores subrayó que Vallejo, quien en sus días de activista impulsó el estallido delictual y alentó la violencia contra los carabineros, ahora pretendía posicionarse como defensora de estos mismos carabineros. Recordó cómo Vallejo utilizó las redes sociales para injuriar y desacreditar a las fuerzas del orden durante el estallido social, un evento que resultó en la destrucción masiva de vehículos policiales. Flores destacó la ironía y la falta de coherencia en las declaraciones de Vallejo, evidenciando una hipocresía flagrante y descarada. Para Flores, las declaraciones de Vallejo no solo eran una falta de respeto hacia los carabineros, sino también hacia la inteligencia del pueblo chileno. La diputada también subrayó que la flota vehicular destrozada por el estallido social es una prueba clara de la doble moral con la que opera Vallejo. En conclusión, la intervención de Camila Flores en sus redes sociales dejó a Camila Vallejo completamente en ridículo y humillada. Flores no solo desmintió las declaraciones de Vallejo, sino que también expuso las profundas inconsistencias y contradicciones en su postura respecto a los carabineros. Al recordar el papel de Vallejo en la destrucción de la flota policial durante el estallido social, Flores subrayó la hipocresía de que ahora la vocera del gobierno se jacte de haber tenido que adquirir nuevos vehículos. Esta confrontación evidenció la valentía y firmeza de Flores en defender la verdad y el orden, destacando las tensiones y divisiones políticas actuales. La postura de Flores reafirmó su compromiso con los valores patrióticos, posicionándola como una defensora intransigente de la integridad y la justicia en la política chilena. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.